Y el Centro Cardio Neuro-Optalmológico y Transplante Secanot denunció que este fin de semana cerca de 15 niños han sido atendidos por lesiones en la visión provocadas por pistolas de juguetes que disparan bolitas de plástico. Así lo informó el director de Secanot, Dr. Federico Núñez, quien pidió a los padres no regalar pistolas ni rifles que lanzan bolitas, lo que puede traer como consecuencia que impacte uno de los ojos de los niños y generar un trauma ocular que se conoce con el nombre de IFEMA. La IFEMA es la acumulación de sangre en la cámara anterior del ojo y trae como consecuencia la pérdida de la visión del niño. El Dr. Federico Núñez advirtió que el número de infantes con lesiones en los ojos podría aumentar por el Día de los Santos Reyes.